¡Suscríbete al canal! Barcelona gana 3-2, acaba de meter gol el Valencia y pone el partido 3-2, después del Barça estar ganando 3-1, triunfo sufrido y señores en pantalla ven la tabla de posiciones porque está realmente impactante, Atlético de Madrid tiene 76 puntos, es temporalmente campeón de la Liga, eso sí el próximo compromiso será ante el Barcelona, aquí se define prácticamente la Liga, Real Madrid no baja la cabeza, está ahí 74 puntos. Así que la Liga está caliente por su parte Sevilla que aún no juega, tiene 70 puntos de ganar 73, se imagina esta Liga como va a terminar el día de hoy. Elogios para Lionel Messi de todo el mundo, SportsCenter dice Lionel Messi estás loco, espectacular golazo de tiro libre, vemos la secuencia del gol, obviamente no puedo mostrar video por tema derechos de autor, ahí está Lionel Messi le pega, pega en el palo y después entra golazo. El primer gol fue un gol de penal, falló Messi en el rebote lo cazó Messi y empató el compromiso en ese entonces temporalmente 1-1. Seguimos por todo el mundo, Invictos dice Lionel Messi acaba de llegarlo a los 56 goles de tiro libre en su carrera profesional, se encuentra con el Barça y 6 con Argentina, siendo 2 años menor ya igualó el registro global de Cristiano Ronaldo que tiene 56, no era lo suyo pero su traba se convirtió en un especialista. Seguimos con los elogios al argentino porque ni Lewandowski, ni Cristiano, ni Mbappé, ni Haaland, Lionel Messi es el futbolista con más goles 26 en lo que va del año 2021, lleva ya 26 anotaciones en 26 partidos, el rey del juego recordemos que Lionel Messi en ese momento es el pichichi de la Liga Santander. Y así titula fuera de juego el doblete bestial de Lionel Messi, obra de arte de Messi, dice fuera de juego, golazo de tiro libre para colocar el compromiso 1-3, en este momento está 2 goles por 3, ya casi el minuto 90 sufre el Barcelona. La obra del rey, Lionel Messi le puso la firma a este tiro libre espectacular y marcó el 3-1 ante Valencia, el golazo del argentino. Y desde Argentina, ESPN, dice que bueno es, Lionel Messi un tiro libre perfecto para darle el aire al Barcelona y ponerse 3-1 al Valencia. Y bueno gente, me despido con este tuit de Bitsocker, dice pero que locura disparo Carlos Soler, Valencia anota en los últimos minutos, miren el tiempo, minuto 83, el compromiso está sufrido en este momento, 2-3, ataca Valencia y el partido se pone caliente. Teniente, Barcelona sueña con ganar la liga, debería ganar su próximo comprensión ante el Atlético y esperar que Real Madrid empate o pierda una de sus últimas 5 fechas para ser campeón. ¿Qué opinas del remate de la liga? Amigos me apoyan dándole me gusta al video, comentando y suscribiéndose, si sos nuevo activa la campanita, nos vemos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!